Hola, aquí está Lulu. Tengo la especial de CVS. Hice esta una especial en CVS el domingo y compré los Huggies y compré los Hobelands. Y regresé el domingo en la tarde al CVS porque quería hacer la especial de CoverGirl y la especial de RideGuard. En el video número uno les enseño los cupones de CoverGirl igual que les enseño los cupones que tengo de RideGuard. Y regresé, iba a hacer el video pero no me salió bien la especial de RideGuard y quise esperar hasta completarla para poder hacer el video completo y no hacer dos. Aquí les tengo las especiales que hice el domingo de 7-16. Ok, la especial que hice fue el de RideGuard. No, de CoverGirl. Gasta 12 y le regresan 6 dólares. Yo compré la Lash Blast. Ok, déjame explicarle un poquito más mejor de la máscara que yo compré. Esta es la The Super Sizer. En mi tienda está a $7.69. Esta sí califica porque es CoverGirl pero el cupón es de CoverGirl Lash Blast y esto es de Lash Blast. Ahorita les enseño cómo sale el nombre de este producto. Está a $7.69. Yo compré dos. Eran $15.58. Superpasé los 12 que estuvo muy bien. Usé dos cupones de 3 dólares. Esos cupones no los tengo físicamente. Porque ese domingo del 7-9 que salió, nomás compré dos inserts que nomás son dos cupones de 3 dólares. Pero si quieren ver ese cupón en el video número 1 de CVS, les enseño ese cupón porque les estaba diciendo que iba a ser esa compra. Usé esos 3 dólares de cupones que fue en 6 dólares. Más aparte yo tenía 2 dólares en 8 de CVS Cosméticos que fue 2 dólares más. En total eran $7.58. Me regresaron mis 6 dólares de Extra Bucks que sale $1.58 o $0.79 por cada mascaras. Compré dos. Lo que muchas veces las cajeras no le quieren pasar a este cupón, pero sí califica porque se llama The Super Sizer by Lash Blast Mascara. Y el cupón es de Lash Blast. No me enseña aquí. Yo no tengo el cupón, pero el cupón dice $3 en Covergirl Blast Mascara. A mí la muchacha me pasó el cupón, no pitó, no nada, pasó suave y me quitaron los $3. ¿Tienen ustedes esos problemas o piensan que el producto que no agarramos no era del producto del cupón? Pero sí pasó sin pitar y sí, sí, vieron ustedes con los CVS que es muy pita cuando no es un producto que ni siquiera tienen. Pero así me pasó, me salió bien. Ok, aquí está mi recibo. Aquí tengo los dos Covergirl Mascara $7.99 y los dos cupones que tengo aquí son de los $3. Y el CVS cupón de $3 fueron de los Extra Bucks de Hobelands que compré en el video primero que puse. Aquí estaba cuando compras tres Hobelands le regresan $3 en Extra Bucks. Este es el cupón, estos son los Extra Bucks que usé, los $3 y los $2 de 8 de cosméticos. En total yo pagué $4.96 ya con las taxas y me regresaron mis $6 en Rewards. Ya con esto me salieron las $0.69. Aquí tengo el Covergirl, es una vez por tarjeta. Este es el especial que yo hice, el de compra uno y el segundo es mitad de precio. Y cuando gastan $10 le regresan $4 de Rewards a mis Extra Bucks. Y yo agarré el RiteGuard. Los compré separados porque iba a comprarlos juntos, pero iba a usar un cupón digital que tiene CVS de $3 en dos. Pero no me enseñaba, y ustedes no se tienen ese mismo problema, que no me enseñaba ese cupón cuando los caneaban. Y pues nomás tenía el Bogo que compré esta semana. Y yo ya aprendí mi lección otra vez. Nomás compré un librito. Vieron mi video de los inserts. Nomás compré un librito porque nomás iba a haber un cupón. Yo casi no compro RiteGuard. Igualmente que no compro Dial. Ni muchas cosas de los cupones que usé esta semana. Así que sí lamento no comprar dos porque me hubiera salido la especial. Pero tenía nomás un cupón de Bogo. Iba a usar el $3 en dos cupón digital. Así que no me estaba pasando el cupón digital. Así que dije, pues mejor nomás compro los dos. Y luego ya mañana, ya que no llegué a mi casa, printé el cupón. Porque ese cupón apenas salió ese domingo. Y yo ya estaba en la tienda a las 5 de la mañana. Así que ya no chequé y ya estaba ese cupón. Así que mejor dije, mejor me espero para hacer esta oferta más tarde. Y nomás compro los dos. No encuentro mi recibo, no sé dónde está. Así que aquí les explico cómo me salió. Estaban a $4.69 y el segundo estaba a $2.39. Usé el Bogo cupón que me quitó $4.69 del cupón. Y tenía $2 en RiteGuard CVS cupón. Este cupón no lo tengo, pues lo sé. Pero lo enseño en el video número uno, este cupón. So, en total nomás pagué $0.39. Y hice esa especial primero y luego hice la especial de Lash Plast. So, aquí tengo, aquí me dice... Aquí tengo, es lo que me gusta mucho de CVS. Si no puedes terminar una oferta, le guardan lo que ya invirtió. Y ya cuando logre agarrar la meta de $10, le dan sus extra bucks. So, aquí ya tengo $7.18 que fueron de ahorita de los dos RiteGuard. Y me está diciendo que me faltan $2.82. Y muchas de las veces cuando se puede hacer dos veces por tarjeta, aquí mismo le dice que sí son dos veces por tarjeta. Pero los Huggies, el Hoblens y el Covergirl nomás eran una vez por tarjeta. So, aquí me faltaban $2.82 para lograr mis $10. Y me faltaban $4. Ya cuando llegué a mi casa, yo miré que había un cupón de $4.99. De replan.com. Ese cupón está... Lo puede printear por computadora. So, ya con ese cupón aproveché de usarlo. So, compré otros dos que estaban a $4.69. El segundo era $2.39. Y compré y usé el cupón de $4.99 en dos de RiteGuard. Y más aparte tenía un dólar en cinco. Ok. El sábado en la noche antes de las once, yo mando mis cupones a mi tarjeta que no usé. La semana pasada tenía dos dólares en ocho de cosméticos. Ese es el que usé para hacer el Covergirl. Y tengo el uno en cinco de The Orange. Que estuve también la semana pasada. Que la mandé en mi tarjeta. Y me da otra semana con todos los cupones que ya tenía la semana pasada. So, usé este cupón de uno en cinco de desodorante. So, en total nomás pagué $1.19. So, ya agregue yo $1.19. Y 39 centavos. Esto está incluyendo los primeros, el primer recibo y el segundo recibo porque es una oferta. So, en total nomás era, yo pagué $1.58. Me regresaron mis cuatro dólares de ECB de Extra Bucks. So, ya fue ganancia de $2.42 por los RiteGuard. So, esta semana en Walgreens y en CVS salieron súper suaves las especiales de RiteGuard. So, en total la RiteGuard, I mean en Walgreens y en CVS fueron como $5 o $6 de ganancia en los productos de RiteGuard. Y, wow, esto es súpermente, qué suave. Esto lo es lo maravilloso de cuponear. Para aprender a cuponear las cosas que te agarras gratis, más aparte es una ganancia. Y ya hice esta especial. Y dejas de enseñarles el recibo. Aquí tengo mis dos RiteGuard. $4.69 y el otro es $2.39. El cupón de $4.99 de RedPlan.com y el $1.5 de sobrante. En total pagué $1.19 y me regresaron mis $4 de RiteGuard. So, estuvo súper bien y ya logré los $10 aquí. So, ya nomás es una vez por tarjeta. Y, sí, es todo. Ojalá que este video les ayudó un poco más. Ustedes saben que siempre pueden dejar su comentario abajo o sus preguntas y yo les contestaré. Les recuerdo que a las nuevas suscriptoras, que abajo de todos los videos siempre les dejo un link de los videos que puedan ayudar. Como estoy empezando a hacer Walgreens en CVS, ya tengo muchos videos en cómo cuponear en CVS. Y les explico cómo usar los cupones de CVS, arriba de los cupones manufactureros, arriba de los especiales. So, les enseño parte por parte cómo usar esos cupones en CVS. Y también hay muchos videos en cómo imprimir cupones, cómo usar la aplicación Saving Star y iPod. Y hay muchos videos que les pueden ayudar a ustedes que están aprendiendo. Todos los links que llevan a mi canal, a mis videos, están. Si son nuevos, suscríbanse y pongan la campanita para que puedan ver los videos que estoy haciendo. Yo trato de hacerlos más temprano que yo pueda para que ustedes tengan toda la semana para hacer estos especiales. Si ustedes viven en lugares que hay muchas cuponeras, ya muchas de las cosas ya no hay. En el CVS que yo fui el domingo, ya no había desodorante. Ya gané los últimos cuatro y como nomás hice la especial dos, tuve que dejar los dos. Y dije, chihuahua, si ya sí vengo a este CVS, ya no van a ver a Ritegar. So, ya quería terminar este especial porque no me quería quedar sin los extra bucks. Pero esta mañana fui a otros CVS y había muchos Ritegards porque en esa tienda tienen su límite de un cupón por compra. So, ya aproveché esa especial. So, yo los traigo a tratar muy temprano para que ustedes puedan hacer esta especial. Ya sé que cuponera dura mucho para que aprendan. Pero como vieron hoy, vale la pena. Vale la pena hacer las especiales, usar cupones. Y aunque a veces las cajeras están en mal humor o a veces no les salen las especiales como ustedes quieran, está bien. Así aprendemos poco a poco a cuponear. Y yo les quiero tratar de ayudarle lo más que pueda porque estas cosas que me pasan así, yo no quiero tenerlas para mí. Yo quiero enseñarles a todas para que ustedes aprendan y hagan lo mismo que yo hago. Y aprovechen de las cosas que yo también estoy aprovechando. Más que somos latinas, ya sé que hay una cosita de cuponeras que si estás en la tienda, muchas cuponeras se quedan como que no quiero que llegaran las especiales que yo agarro. O a veces una muchas cuponeras les van y les dan un cupón, ten un cupón, tengo extra para que hagas esa especial. Así yo siento que debe de hacer. Siempre ser amable, siempre ser amable con sus cajeras. Aunque tengan cara bien fea, siempre ser amable porque eso es lo que conviene. Si vas a ser cuponera y estás enojada con la cajera, cada que vayas a hacer las especiales, va a estar la misma cajera y va a estar en mal humor y nunca le van a salir las especiales bien. Si por una cosa no sale una especial, pues ya nomás dice, ¿por qué? A ver, ayúdame a entender por qué no salió esta especial. Y ya la explican y ya saben que a veces no se puede hacer muchos especiales. Como les digo, en un CVS, nomás me dejan hacer un cupón. No voy a lograr nada peleando con ellas diciendo, pero puedo usar más de dos cupones, que tal cosa, me mandas tu manager. Nada, no me va a hacer líos con esa gente y no vas a estar en mal humor. Siempre nomás ser amable. A veces no pasan las cosas como deben de pasar. Y pues así nomás aprendemos y no bajamos nuestra personalidad. No enbajeses. No sé cómo se explicar. Pero ojalá que este video les pueda ayudar. Y gracias a todas nuevas suscriptoras, Dios les pague por comentar. Ya tengo muchas nuevas comentadoras que nunca he visto. Más también las que tengo desde el principio. Mi español no es perfecto. Y eso estoy poco a poco aprovechando, arreglándolo y haciéndolo más bien. Si digo una palabra que no es, perdón, inglés es mi lenguaje que hablo bien. Y haciendo los videos en español, sí estoy mirando que están ayudando a mí a hablar más español. Así que tengan un buen lunes y bye. Chbalance para los videos en español. ¡Suchir! ¡Gracias por ver el vídeo!